Ah, recordarme cuesta, pero no olvido la panty que trajiste puesta Te la quitaste y la colgaste en la puerta, que buena tuesta Me gustaría comerte hasta la teta Estábamos prendido, me tomé como quince shots de tu ombligo Amé la melodía de tu gemido Y tu amiga que, pendiente pa'l trick Llegamos de noche y terminamos de día Amé imagines que contigo acabaría Por ti me arrodillo y no te llaman María No eres la muerte pero eres parecida Llegamos de noche y terminamos de día Amé imagines que contigo acabaría Por ti me arrodillo y no te llaman María No eres la muerte pero eres parecida Y tengo flashback de un pelo rubio y tatuajes en la nalga